¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos vemos si este le puede hacer? ¡Gracias! ¡Ay, mamá! ¡A la esperanza! ¡A la esperanza! ¡Ya esperas que salga ahorita y ya te quedo! ¡Saca la foto con! ¡No, no es que ahorita aquí lo dices, ahorita que salga! ¡Ya la esperanza! ¡Ya entra y ya! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar!